Hola Hola Qué vergüenza Esto es para nuestros últimos hijos para Violeta y Aiza ¿Y si tenemos dos nenas? Si tenemos dos nenas, bueno los nombres se cambiaran pero una se va a llamar Violeta Me picó la teta Bueno, ese es el nivel de tonteras que tiene su madre Igual yo la amo Como la conocí de una moneda tan tan rara no es tan hermosa Estamos en Buenos Aires No es de Buenos Aires claramente pero venimos ¿Pero que ha sido el fin? Solo que si lo mismo no te confié Si, me confié pero bueno estaría para comprar algo no para tomar así este cuerpo se desarrolla y tiene un buen cuerpo la mamá de mis hijas ¿Cómo va para dar vuelta a la cámara? ¿Para qué? Para dar vuelta a la cámara Para dar vuelta a la cámara bueno acá está su papá yo lo pisé que se enojó y yo la amo también y acá está el bar diría Tomás me equivoqué y dije mar pero fue una confusión no sean idiotas no digan así no estamos yendo con mi familia que pronto será una familia unida todavía no tengo bebé todavía no están en la panza casi se cae su mamí decir que no tiene bebé en la panza vamos a ir con mi familia todavía no es una familia unida ya la van a conocer no en este video sino en otro pero no porque no se van a morir así que los van a conocer en persona si pero los van a conocer en un video también o sea los van a conocer primero en persona claramente pero luego verán en un video y también van a tener un video de la familia de su madre que pronto será una familia unida y vamos y vamos vamos y vamos